¡Suscríbete al canal! Ya si, soy muy bueno, la verdad Muchos quisieran ser como yo Que látima que no muchos fue ¿Vamos a lo usaste? Entonces si, vamos a meterlo normal Modo acción Modo alta velocidad ¿Qué pongo? ¿Qué usaste vos? Ah, claro, y yo, no, no, está bien, está bien Yo no lo necesito porque no estoy muy acostumbrado al... Uy, se ve buenísimo ¡Suscríbete al canal! Ok Ok Uy, se ve buenificante ¿Sí? ¡No! Si, todo empieza a funcionar Los secretos de los ancestros serán míos Dame un informe Responde Simulación completada Ejecutando el programa protector ¿Qué? ¡No! 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 ¿Eres por acá, verdad? ¡No! ¡Joder! ¿Dónde está Nakel? ¿Dónde está Nakel? Está colgado abajo, oye ¡No! ¿Dónde está Nakel? Estamos llegando a Starfall Islands Que escapó el Tails, aguanté el Tails Aguanté el Tails Re duro, si Uuuu, esta re bien he hecho esta cosa, boludo Que juegazo No lo empecé y tampoco lo quiero terminar, amigo Tranquila, Tails lo arregla, me da pena Que? No, que paso? Ahí va Por que? Si Entraban todos en el avión menos Sonic De una Uuuu Ay no, lo que es esto? El 2 sobre R, usa R para entrar Usa R para mover, si usa R suene correr a la dirección en la que muevas Pará, en serio No, 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 no La verdad es que te quise No, 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 no Que paso Se sintieron. Consiguen tiempo de rango S. ¿Cuál sería tiempo de rango S? Acaba con... ¡Uh! ¡No hice nada! ¡Uh! ¡Épico! ¿Qué pasa acá? ¡Llueve! ¡Qué fea había la lluvia de la pita! ¡Ah! ¡Yo conozco este lugar! ¡Ah! Esa me recuerda el Sonic... ¿Cómo era este? Que tengo en la compu. No me acuerdo cómo me iba a llamar. Venga, descargaste el último. ¿El último? ¿Para aceptar? ¿Aimee? No. ¿Aimee? ¡Ah! Esa se quedó hasta el marco de mí, no. Es uno de una ciudad ahí, por ejemplo. Pero soy el único que ha escapado. La cosa es... ...mortal. ¿Hola? Has hecho algo imposible. Has escapado del ciberespacio por tus propios medios. Eres la clave. ¿La clave, eh? Me gusta más que lo de rata. ¿Dices que puedo rescatar a mis amigos? Encuentra las Cabos Emeralds. Destruye los titanes. Derriba los muros interdimensionales. Vale. Sí, vale. A ver... ¿Y si me das un poco de contexto? ¿Hola? ¿Eh? Uh... En fin. Una pista es una pista. Al lío. Usa R para girar la cámara. Eh... ¿Cuál sería R? Ah. Usa Ataca para ver el mensaje de nuevo. . No. No. Oh. No. ¿Cuál era? Ah, ¿eh? No, sí. ¿Cuál era tu gente? ¿Cuál era. ¿Cuál era? Cualquiera. ¿Cuál era. ¿Cuál era. ¿Cuál era. no es una fruta de culo Uy, no, hay un corazón Lo ponía para el techo Al toque ¿Qué es eso? ¿Un cada uno nueva vida? Nueva vida Claro, se me tiró el agua No Es cierto que se podía mover No, tío Era algo acá No, no, no Cuando los miembros son armonados Ese es un objeto cuando empiezas a iniciar Verás a ver que sonigas pero, no, qué En serio Como las habilidades La única habilidad que tiene sonig es correr, no chorre Ahí te lo desplomo ahora Ah, me cagaron ahí Ahora le hago miedo Son re homosexuales esos robots Mirá Ah, soy bueno ¿Qué hice? Me salte todo Esto es malo ¿Qué? A bajita acá Listo Eso es el único que puede súper rápido, pendejo dao Casi me va A ver, dejarán caer una pieza de puerta Y... Uh, me arresirve Parece que la puerta central está cerrada A ver, girar la estatua que hay delante para seguir Ah, ok Ah, lo hice sin querer No sabía que era así, pero bueno Uy, qué épico, boludo Yo voy a aprender el cibergiro ¿Eh? Creo que no hay habilidades bloqueadas contra los puestos de la vida acumulada Que se encuentra en la parte ¿Cómo hago? Ah Asegúrate de completar el círculo antes de saltar Ok, a ver Oh, cago en esta llamada Acá, a ver ¿Qué pasó? Ah, tengo que apagarla Eh, bueno, está muy bien hecho estos cuatro Mirá lo que se es No entendí para qué son esas cosas, pero bueno ¿Por qué hay una camarita roja en el costado de la pantalla? Ok, prueba de cibergiro de luchar Algunos... Con el escudo ¿En serio? EW A ver, vamos a ver Ahora esto Tengo que pegar al cibergiro de luchar Otra vez Usa esa pieza Para conectar las dimensiones No es suficiente para... Una pieza no basta No es suficiente para conectar las dimensiones Bueno, esto se lo borró para el juego Bueno, esto se lo borró para el juego Uuuuuh No De la escuadra De la escuadra ¿Eh? Ah, me cago No he 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 cago Usa la pieza Como lo hiciste antes Voy a salir ahí No toquen nada Señor Bueno, eso No he cago Um Sol Su Ha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Cuántas manos? Ah, ya voy por la segunda isla Ah, cuántas islas son Ah, bueno, eh No es tan largo Pero arrepiola A la mierda Ese es el final, boludo Se diría que estoy en una dimensión digital He empleado tecnología similar En mis propios sistemas Pero esta es mucho más avanzada Recordatorio No admitas eso ante nadie La cantidad de datos presente Desafía toda cuantificación Pero no cesaré en mi intento No admitas eso ante nadie No admitas eso ante nadie